Música Es canto de hermandad de un pueblo que luchó, es confraternidad de corazón Igualmente diversas actividades importantes se desarrollaron en el marco del aniversario de elevación a categoría distrito de la comunidad de Nueva Colombia 68 años se están celebrando, ya estamos con la licenciada Blanca Romero Coordinadora General de las actividades, muy buenos días, su saludo para más de Paraguay Buen día a ti y a toda la audiencia, les agradecemos una vez más por estar compartiendo con nosotros este día tan importante, el 68 aniversario de elevación como distrito de nuestra querida ciudad de Nueva Colombia Bueno, empezaron con una importante misa, una misa de Acción de Gracia en la parroquia local San Miguel con la participación prácticamente de toda la comunidad Así mismo de franco, la misa de Acción de Gracia fue presidida por nuestro pura párroco, el presbítero Luis Aldívar a quien agradecemos también por estar siempre a predisposición de la comunidad y a toda la feligresía que participó, tuvimos buena concurrencia de instituciones educativas y también de todos los feligreses Los jóvenes por su parte tienen su espacio en el marco de este aniversario de elevación a la categoría distrital de la comunidad ¿Cuántas instituciones forman parte del desfile cívico estudiantil? En las instituciones locales son siete en total, siete tenemos entre colegios y escuelas y tenemos dos instituciones también invitadas Bueno, licenciada, muchísimas gracias, le liberamos porque ya en minutos más se está dando inicio el desfile Así mismo es, muchísimas gracias franco y de nuevo gracias a la audiencia por estar hoy presente también con nosotros La Escuela Municipal de Danza es también presente en esta jornada en que la ciudad de Nueva Colombia está celebrando 68 años de elevación a la categoría de distrito Ya estamos con la profesora de danza, Betania Torres, muy buenos días, su saludo a más de Paraguay Buenos días, ¿qué tal? Mucho gusto, mi nombre es Betania Torres, soy profesora de danza de la Escuela Municipal de Nueva Colombia Bueno, vemos realmente un grupo muy importante, la categoría en que se está desarrollando, infantil, adultos Sí, nosotros tenemos alumnos a partir de tres años en adelante y la mayor tiene 20 años En realidad a partir de los siete años ellos ya rinden porque es a través del ministerio y estudian danza paraguaya, clásica y jazz ¿Funciona aquí en la Municipalidad de Nueva Colombia? Sí, en el polideportivo tenemos nuestras clases, jueves y viernes ¿Cuáles serían los requisitos para aquellos jovencitos que por ahí quieran formar parte de la Escuela Municipal de Danzas de Nueva Colombia? Y la verdad que tienen que tener tres años cumplidos y le tiene que encantar bailar Ellos se van a recibir cuando terminen su duodécimo y después de que hayan realizado todos los cursillos que se realizan a partir del octavo curso en adelante Donde se les da a ellos didáctica para poder enseñar en otras academias O sea que en realidad todas ellas van a poder enseñar algún día en alguna academia Bueno, aquellos eventos culturales que se desarrollan en el país y quiera tenerlo a la Escuela Municipal de Danza de Nueva Colombia, ¿cómo lo pueden hacer? Sí, tienen que enviar una nota dirigida a la intendente y con una semana de anticipación para que ellas se puedan preparar Bueno, la danza también es como un poema Cada movimiento que hace la danzarina expresa ternura, sentimiento, paraguayidad Esta es una manera de hacer patria porque a través de la danza también fomentamos el arte, lo más lindo que tiene nuestro país, su música, su canto, su danza Estamos con las más pequeñitas de la Escuela Municipal de Danzas, aquí vemos unos ojos preciosos Yo le comento a los televidentes, Nueva Colombia es una comunidad casi casi pluriscultural Teniendo en cuenta que también hay inmigrantes europeos, están los alemanes y también de otra raza Así que por eso hay una mezcla aquí, así que vamos a dialogar entonces con esta jovencita que forma parte del elenco municipal ¿Qué tal, cómo está? ¿Cuál es su nombre? Victoria Abigail Melgarjo Reca ¿Victoria? Abigail Abigail ¿Hace cuánto que entraste a la danza? Tres años ¿Tres años ya? Sí ¿Te gusta bailar? Muchísimo, me gusta, me encanta ¿Te encanta? Sí Bueno, ¿qué tipo de música es lo que más te gusta bailar? Paraguayo, clásico y ya, es todito ¿De todo? Sí, de todo ¿Mientras haya música hay que bailar? Sí, hay que bailar Muy bien, felicitaciones Gracias, muchas gracias Qué interesante, porque realmente la danza ayuda a formar a jóvenes con pensamientos sanos Jóvenes que puedan aportar mucho por el país Porque esto realmente es arte y esto es lo que deja bien a los pueblos cuando se hace arte Vamos a ver con otra jovencita, ¿eh? ¿Tu nombre cuál es? Mía Mía, ¿tu apellido? Azucena Fleitas Vera ¿Qué te gusta bailar? Y en general todo ¿Toda la música? Sí Felicitaciones, ¿eh? Mientras hagamos danza, mientras hagamos arte, vamos a evitar que se rompan los vidrios por la noche Eso decía el maestro Zafán, ¿qué tal? ¿Cuál es su nombre? Milagros Luján Brites Vera ¿Cuántos años tienes, Milagros? Once Once añitos ¿Mamá te acompaña en la práctica? Sí ¿Están de acuerdo con lo que está haciendo? Sí, están muy de acuerdo Qué interesante que los padres también se involucren y acompañen a los jóvenes, ¿eh? Y tiene una profesora muy jovencita, ella, ¿eh? Que está a su cargo Voy aquí, acá veo a una joven más adulta que la demás ¿Qué tal? ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Tamila Pfeiffer y yo soy alemana Vino aquí, nació ya en Alemania Sí, yo nació en Alemania Ah, qué interesante, ¿eh? ¿Qué tipo de música te gusta danzar? Me gusta polka instrumental Ah, ya, 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 te gusta el sonido de la 36 cuerdas de larva y todo eso, ¿eh? Sí ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 21 21 años, ¿eh? Felicitaciones, ¿eh? Gracias Una de las fechas que une a las familias de la comunidad de Nueva Colombia Es el día de la elevación a la categoría de distrito Este año está cumpliendo 68 años Y ya estamos con la representante de esta comunidad Ella es la intendenta, la doctora abogada Lida Escobar Quien saluda más de Paraguay Muy buenos días, doctora Muy buenos días, Franco Gracias por la visita a nuestra hermosa comunidad de Nueva Colombia Muy contentos, muy contentos Estamos cumpliendo 68 años de vida distrital Y lo celebramos de esta manera Vimos el desfile estudiantil Los chicos se esmeraron Se prepararon muchísimo para poder representarle a nuestra comunidad de la mejor manera Estoy muy contenta Bueno, notamos realmente que todos tuvieron su espacio en esta jornada de distritación Por su parte, se inició con una misa de acción de gracia Por parte de la parroquia local, San Miguel Y donde la comunidad se volcó masivamente, por un lado Y después, el desfile donde los jóvenes también tuvieron su espacio Las instituciones educativas Sí, totalmente Y bueno, agradecemos también la buena predisposición de nuestro cura párroco El padre Luis Aldíbar Quien siempre trata de hacer lo mejor posible también dentro de nuestra comunidad Por supuesto que existen otras religiones, otras iglesias también Quienes también hacen lo suyo Y sé que también trabajan desde donde les toca Por nuestra comunidad O sea, estamos trabajando en comunidad Sin distinguir colores Sin distinguir religiones Y eso es lo importante Hoy, en forma general Estamos celebrando los 68 años Y estoy muy contenta por eso Porque acá en Nueva Colombia Se nota mucha unidad Por parte de nuestra gente Y bueno, acá estamos, felices Ejemplo, Orida y Aguajá ¿Verdad? Nueva Colombia Y nos decía que hay grandes cambios De la mano de una mujer, hija cordillerana Que ya va por su segundo periodo Al frente de esta linda comunidad Donde se está notando el progreso, el desarrollo Realmente hay un cambio total Un antes y un después Sí, totalmente Tenemos un cambio muy grande De lo que era del año 2015 A estas alturas Yo creo que logramos cambiarle la cara A la ciudad Si bien es cierto Falta todavía algunas mejoras Lo estamos haciendo Lo estamos haciendo de a poco En los diferentes barrios Logramos hacer ya Varios tramos de empedrado Con los recursos de Royalty Y estamos esperando Un camión recolector de basura Con la aprobación también Y el apoyo de la Junta Municipal Por supuesto, estamos ya Por adquirir un camión Recolector de basura Que va a traer mucho beneficio También para nuestra comunidad Queremos que esta ciudad Sea una de las más limpias La más linda De todo el departamento de Cordillera Y Pochita Jejeine Intendente de Atirá Pero yo creo que Y por la presencia del intendente de Atirá También en la ciudad más limpia Muchos intendentes De diferentes comunidades Vimos intendentes De altos Vimos de Atirá De emboscada También inclusive de Guarambaré El gobernador Por lo visto intendenta Usted es muy querida aquí No solamente en su comunidad Sino en el departamento de la Cordillera Sí, gracias a Dios Y agradezco mucho Por supuesto La presencia de cada uno de ellos El presidente de Opasi Para mí fue un honor Que él pueda acompañarnos El día de hoy Y muy contenta Más que privilegiada Y fundamentalmente Que Nueva Colombia Forma parte De la mancomunidad De la Cordillerita Que es toda una cadena Que están trabajando Por fomentar La industria de la Cichimenea La historia El turismo Las actividades de la gente Todo eso se da En el departamento De la Cordillera Y su municipio Forma parte de ella Bueno, yo actualmente Soy la presidenta De esta asociación En donde estamos Algunos municipios Del departamento De Cordillera Y específicamente Los que somos De la zona De Cordillerita Está emboscada Nueva Colombia Está altos Atirá Y recientemente Se incorporó con nosotros También La ciudad de Tomatí Y estamos trabajando De manera coordinada Y gracias A la mancomunidad De Cordillerita Justamente Ustedes podrán ver Que tenemos varios toldos Bueno, y nuestra asociación O sea, la mancomunidad Ya cuenta con toldos Cuenta con mesas Cuenta con sillas Para acompañar A los emprendedores Fundamentalmente Para acompañar A todas las comunidades Que forman parte De la mancomunidad Y justamente A los emprendedores Queremos ayudarle De esta manera A nuestra comunidad Y creo que Lo estamos haciendo De la mejor manera Y estoy muy agradecida Realmente con Especialmente con Felcode Que es una asociación De España Que nos acompañó Desde el inicio Y hasta hoy Y gracias a ellos Pudimos percibir Un poco de recursos Para poder hacer La adquisición De estos elementos Fundamentales Para este tipo Para este tipo de actividades Y bueno Agradecerle también A la cooperativa Triple Beneficio Por todo el esfuerzo Que están realizando Para poder lograr Con nuestra gente Tener sus propios productos Y poder poner a la venta Y que puedan recibir Un poco de recursos En su propia casa Prácticamente Entonces es un beneficio Muy grande Que ellos están aportando Para con nuestra comunidad Para con la gente De nuestra ciudad Intendenta Muchísimas gracias Por recibir a las cámaras Además de Paraguay Y para cerrar esta nota Un mensaje Para la comunidad De Nueva Colombia En estos 68 años De elevación A la categoría Distrito Y a la vez también Aquellos que están En el exterior Porque hay gente Que están en España En Estados Unidos En Argentina Esparcido en diferentes Partes del mundo Como así también En nuestro país Un mensaje Como intendenta De Nueva Colombia Sí Yo quiero decirles Muchas felicidades A todos los Nueva Colombianos Nueva Colombianas Y que nos sintamos Orgullosos De nuestros colores Del amarillo Del azul Y el rojo Y que sea siempre eso El motivo de unidad Entre todos nosotros Que podamos compartir Todos juntos Que podamos luchar Siempre todos juntos Por un Nueva Colombia Mejor Porque a eso apunto yo Y a eso quiero también Que apunten Todos los ciudadanos De mi querida Ciudad de Nueva Colombia Un saludo muy especial A todos los que están En el extranjero Y que nos tienen siempre En cuenta En sus corazones Y que en algún momento Nos envían también Algún aporte Para que la ciudad Pueda seguir mejorando Saludos a todos Y los llevo en el corazón Y una vez más Feliz día Nueva Colombia Sus notas tienen Todo el encanto De mi floresta Tachonada De rubí Por eso quiero Dedicar a mis hermanos Al gran pueblo paraguayo Donde aroma Malaguay A su indomable corazón Y a su bravura Y también a la hermosura De la reina guaraní Es canto de hermandad De un pueblo que luchó Es con fraternidad De corazón Es tierra hermana Tierra indoamericana Con el pájaro campana Fordatrinos de cristal Paraguay es un gran país En América Idea y realización Francoventura